Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Dome Perronin. Vamos a continuar con esta fantástica serie, no sin antes recordarte y pedirte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio y que me sigas en todas mis otras redes sociales que como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Recuerda que hacemos directos todos los días en el YouTube morado. ¿Dudabas de mí? Ahora está un 50% menos mojado y yo 0% interesado. Ok, yo lo hago. Ahora hay que mover esta. No, todavía falta... Seguro sigue atascada en algún lado. Simón. Aquí abajo no, creo que sea. Les estaba diciendo algo, se me fue totalmente lo que estaba diciendo. Ya dije que se suscribieran y esas vainas, ¿no? Vamos a continuar con el episodio donde lo habíamos dejado, que tenemos que mover estas plantas para que el Rocket no se moje. Y también estábamos buscando unos... No sé si hay aquí algún traje. ¿No crees que esto es absurdo? No le va nada bien con el agua. ¿Qué quieres que haga? Se supone que eres el líder. Es que no lo conoces. No. No. Así no se... Pero desde aquí podré pegarle, ¿no? Con lo cual... Queda una de allí. Pero no llego aquí. ¿No? Supongo que puedo ponerle una bomba. ¿No? ¿Qué no recuerdas lo que pasó la última vez? Bueno, ya habrá que inventarse otra cosa. ¿Ah? Ahí está. ¿No que no llegabas? Ándale, mira. Aquí habrá un traje. Agarra esto, por favor. Aquí no... Me sorprende que no haya traje. ¡Bum! Lóximo. Lóximo que no las tienes, papi. Mantis, en alguna de esas realidades dejamos a Rocket aquí, hipotéticamente hablando. ¿Qué? ¿Hay alguna en la que no los mate por abandonarme? ¡Hipotéticamente hablando! Ay, peludito. En algunas mueres intentando escapar. Ahora sí. Dale. Agárra y empújale. Buenísima. Aquí no hay nada. A ver, échate un puente. Me la juego, confío en Tigrut. Seco es un Rocket Feliz. ¿Este eres tú, Feliz? ¡Ay, sí! Tendrían que ver algunas de las versiones oscuras del peludito. Bueno, quizá mejor no. No, mejor que no lo hagan. Bueno, por aquí. ¿Se puede pasar algo con este pasillo estrecho, Mantis? Creo que esta es la parte del... ¡Perdón! Pensé que ya habíamos pasado esa parte. ¡Uy, no! Se pone peor. Mucho peor. ¡Ostras! Pues sí, es verdad. ¿Cómo no me besaste de esto, verdad? ¡Chimantis! ¿Todos bien? Si pudiera ver algo, estaría viendo las estrellas. Sí, esto pinta mal. Eh, sobre los futuros en los que morimos. Yo soy yo. ¡Uh! ¿Cuándo aprendió a hacer eso? A los guardianes de la galaxia 2015. Dice que no le gusta alardear. Gracias, amigo. Yo soy yo. ¡No te los voy a decir! ¡Ah, claro! ¡Oh, bello! Lo que nos dices en la realidad es muy importante. ¡Aníma la roca! ¡No, claro que no! ¡Cállate! Estás entre amigos, roca. No es nada, ¿sí? Es que en el laboratorio experimentaban conmigo con tubos llenos de agua. Y era horrible. ¡Muy horrible! Experimentos de privación sensorial en Halfworld. ¿Te he oído de esos? La privación social era nada comparada con las otras cosas. A ver, dicen que esas vainas de privación sensorial... La privación sensorial es tan cool que puedes ver cosas y te pones viendo pechones. Es un viaje en el calle Nostrales. Y la verdad es que me llama la atención. Me gustaría intentarlo algún día. Para que no sepa de qué hablo, la privación sensorial es una de las cápsulas en las que te meten... Que están llenas de... Bueno, no llenas. Tienen agua como para que tú te metas. Y están llenas de sal. Con lo cual flotas en el agua, ¿sabes? Te privan de todas las sensaciones, ¿sabes? Ya no hay gravedad porque flotas. No ves nada de luz porque está todo oscuro. Y... Se privan también del ruido. Con lo cual solo te escuchas a ti mismo. Uy, qué guapo. Para que ya no hayas encuerado, mira. Ah, perro, ¿y este cuál es? Ostras, ¿por qué nunca te puse este? Este es terrorífico. Dios. Me gusta. Te voy a poner este porque es el que me encontré, pero... Pero... Este... Cuidado, ¿eh? Este... Es que no veo nada con esta vaina. Ah, pero sí veo las cosas. Cuidado. Y dicen que por lo mismo de que tu cerebro se priva de todas las sensaciones... Empiezas a alucinar cosas acá bien reales. Y pierdes la noción del tiempo y... Y no sé, unas vainas bien astrales. ¿Este lugar es tan espeluzante? Recuerda el trato, Cuid. Si ves algo brillante... Vamos, mitad y mitad. No, creo. Eh... A ver, hazte pa' acá porque no veo ni Mauser. ¿Puedes venir? Hazte más pa' acá. Gracias. ¿Será este el camino principal? Sinceramente ya no sé. A ver, yo ya encontré el traje. ¿Sabes qué era lo que me preocupaba? ¿No es por aquí? Ah, imbécil. Creo que volví, ¿verdad? Yo diría que... Para que veas. Yo diría que aquí abajo ya vine. Con lo cual sería por acá. Trepa. Trepa. Me quedé atorado. No te pases de pena. El juego, ¿me quieres reiniciar juego? Porque me quedé atorado. ¡Ah! ¿Cómo entré aquí en primer lugar? ¿Alguien me puede sacar de aquí, por favor? No quiero tener que reiniciar. Esto de quedarse atorado no está chido, anda. Si yo tuviera que adivinar. Si yo tuviera que adivinar. ¿Cómo? ¿En serio hay una línea temporal en la que tú sabes cofita? ¿En serio? 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 ¿En serio lo que tuvimos tú y yo en nuestra línea temporal? Lo del señor Star fue más como una aventura Una muy chiquitita Ven, a ver Último punto de control, yo que sé Porque, puff Tengo que encontrar el traje otra vez ¿Tienes el traje? Sí, bien ¿Recuerdas algo con este pasillo estrecho, Mantis? Creo que esta es la parte del... Pim, piri, pim, 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 pim So don't worry Oh, que la ch... Otra vez esta parte No, gracias Mira, de perdido tenemos el traje, que es lo que importa Sí, esto pinta mal Sobre los futuros en los que morimos Yo soy yo So don't worry ¿Cuándo aprendió a hacer eso? Uno pensaría que el casco de... De Star-Lord tendría visión nocturna, ¿sabes? Pero... Parece que no Cuéntenos Otra vez ¿Estás entre amigos o qué? No es nada, ¿sí? Es que... En el laboratorio experimentaban conmigo con tubos llenos de agua Pero no es por aquí Para acá ¿Para acá? No tenía ni idea Bueno, no hagamos drama Simplemente prefiero estar... Sinceramente no sé dónde estoy Ni para dónde hay que ir Y creo que por aquí me trae No más iremos por aquí coleccionando moletones en las piernas Mírenlo como una metáfora Están en una... ¿Será por aquí? Sí ¿Alguien más se está cansando de la señorita enigmática? Sí, la verdad Por lo menos aquí está menos oscuro Y menos mojado ¿Combate? Uy, combate Salgan ya, infelices Salgan, salgan, desgraciados Bien Hasta que ya no ¿Y qué rayos dignos? Pssst Yo no Más infernales Pero no son los idiotas esos Son los hombres horribles de la zona de cuarentena Don't worry Yo oigo infernales sin duda alguna Yo coincido con la mora Los matones de Gelbender nos siguieron hasta aquí No, qué sorpresa Infernales A ver banda Agrúpalos Y luego tú, Gamora Pégales de todo Pero eso no es bueno Eso no es bueno Eso no es bueno Es como si este lugar pudiera pensar No piensa Tiene poder Bueno, vámonos So don't worry Ah, clachi Estos laberintos laberísticos Estos laberintos no me gustan Con esta niebla todo se ve igual Pero no suena igual Son las gelatinas de Zegnar Eso explica lo del primo de Muñoncito No, son los Novakor Oigo voces Yo esta vez coincido con Rocket Son los monstruos y personas Son las gelatinas de Zegnar Definitivamente Los escucho lanzar las púas esas Sí Ah, güey Se les dijo Se les indignó Hay que quitarles la gelatina de Zegnar Ahora sí Ven para acá, desgraciada Buena A ver, yo también tengo poderes A ver Que por ejemplo ¿Por qué me quedo? Eso A tomar por saco, desgraciada Muérete La otra Buenísima Ya está, ya está Ya está Tranquilo 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 En realidad Cualquiera de los Dos Ah, nomás hay uno Ok Estos eran dos Yo creo que es un Chitauri Seguíten un sonido de chasqueo Dentro, musgo en las orejas Apoyo a Groot Somos Chitauri Mientras viva Caminazo Te daré a esas cosas So don't worry Ven para acá, desgraciado Estas vainas son lentas O sea, son lentas O sea, se ven tochas Sabes Pero son muy débiles Son estúpidamente Yo creo que son más débiles Que las Carachillas esas De bojonas O sea, de verdad Porque se ven Pero se ven tochísimas No es circular Porque vamos Para abajo Así que Oye, pues Qué buen oído Tengo, ¿no? Creo que no es ninguna de las dos ¿Cómo que? Señor Star, tiene razón ¿Sobre qué cosas? Veo una nueva salida ¿Falsa alarma? Creo que depende Tiene algo que ver Con esa niebla rara Cada vez que se nombra Un enemigo Tiene el poder De hacerlo aparecer O sea, ¿no? O sea que solo había Que callarse la boca Ajá, como si eso Fuera posible Vi tantas versiones De nosotros luchando Contra tantas cosas diferentes Pero la fuente Esto todavía no termina Guardianes Bueno, de ahora en adelante Abrir bien los ojos Oye, pues no seré yo Un máster, ¿no? Porque, a ver Me la acabo de sacar Bien machín ahí Atiné todas las respuestas Cada vez que Tenía que atinarlas ¿Sabes? Tiene peso Ahora la niebla Es una entidad ¿Sí? Algo así Hay que ser positivo Es obvio Que si un monstruo nuboso Intenta matarnos Entonces nos acercamos A lo que sea Que estemos buscando Eso es cierto Tiene algo de sentido Si ese monstruo nuboso Puede hacer aparecer Cosas malas Quizá también Funciona a la inversa Como decir Curar a Drax Quizá eso era Lo que estábamos buscando Ojalá Señor Pero Lo que dice Algo concreto Si puedes O no puedes Hay que esperar A que venga Es que Se quedó atrás El pobre A ver Groot Te necesito aquí Puedes venir Por favor Es como decir Soy Batman ¿Sabes? Con tanto Méndigo murciélago Allá en el fondo Uh Me gusta Eso es el Miembro de Groot Listo Pero sé que no va a ser Nada fácil Y menos para ti A ver si adivino Solo si quieres salvar a Drax Y a toda la galaxia A ver te explico ¿Qué pacho? Explícame Es para abajo Ya llegamos Va como un poquito desinconizado el juego ¿No? Muy bien Ya estuvo A ver Oigan En serio Aprecio todo lo que hicieron por mí Con lo del Agua y eso Pero seguir detrás de la mujer insecto Es completamente estúpido Rocky No, no Monstruos de niebla Cerdos en cuevas Cascadas mojadas Así son las cascadas He hecho Todas las cascadas No, pero sí Yo creo que sí No, en realidad no Pero hay que seguir Hay que continuar No se trata de ella Sino de nosotros La niebla Hay que usarla a nuestro favor Aliados Piensen en aliados No, no, no Pero no, no No, no, no Eso no No, es así exactamente lo que No, no, no No, no Piensa en el revés Piensa en la otra cosa Superman Piensa en Superman No sé Capitán América Iron Man Thor Hulk Bueno, Hulk no Bueno, sí Hulk, Hulk Bueno Hulk Me acabó Nuestro amigo Tú, Gamma Fuiste a los confines De la galaxia A cazar gente Y así poder Vengarte De la De la manera Más sádica Brutal Y dolorosa Imaginable No creen que esto No, no Se han dado cuenta De cómo funciona Daniela ¿Verdad? Se siente tan bonito Y Groot Dice que no tienes que No, no Sí debo Porque debemos aprender Algo de ti Tú nunca te quejas Y si lo haces No me entero Pero estoy seguro Que casi jamás lo haces Siempre estás Siempre estás para nosotros Y de eso se trata Esto De nosotros De crecer como equipo Perseguir a una desquiciada A la cueva de la muerte Porque uno necesita ayuda Somos un equipo No, somos una familia Somos los malditos guardianes De la galaxia Pues es que a quién se le ocurre Hay que acabar con nosotros mismos Ah Vaya Ah, todavía no acabamos Ok Oye, pero no son muy fuertes Por eso Claro Por eso son tan débiles Porque Les estoy pegando Con la vaina del aire Y son niebla Por eso son tan débiles ¿Le dice a qué? Esta vaina ¿Hay que congelarla o qué? ¡Sí puedes! Me dijeron que hiciera algo, ¿no? Destruye la fuente de la niebla Es que la fuente de la niebla Es aquella de allá Será A pegarle ahí Si quieres que hagas Estotar algo Encuéntrame una forma de entrar Rocket Esto tiene mi nombre Métete por ahí Ay, déjate de conteras Rocket, de veras ¿Y tú por qué no peleas, mi hija? ¿No puedo congelar Aquello de allá? Ya, pero ¿Cómo la destruyo? Escanear Carro de origen Uno de los elementos No sé qué tal ¿Cómo la destruyo? ¿Proquet, te importaría? Por favor, Pete ¿Te quieres meter aquí? Olvídate de eso Ahorita platicamos El rostro de las univetidas ¿Pero cómo me lo cargo? Esa es la pregunta ¿Alguien puede hacer algo? ¡Por aquí! ¡Proquet! ¡Aquí yo lo voy a hacer! ¡Yo! ¡Sí! ¡Puedo entrar por ahí! ¡Va! Da igual a flotos Nos carguemos Porque son infinitos Así que Explótala ya, por favor Tú tranquilo Nomás, evítelos Ahí está Tomar por saco Ya está ¿Listo? ¿Qué les pareció? ¿Funcionó? ¿Debería haber funcionado? ¿Entonces por qué seguimos Luchando contra ellos? Porque falta que ¡La fuente está medio destruida! ¡El peludito debe acabar de un trabajo! ¡Carajo! ¡Yo me he metido suficiente! ¡Encuéntrame otro punto de acceso, pues! Pues es que está este, pero... ¡Pues es que está la tensión! ¡Creo que sólo hace falta otro disparo! ¡No! ¡Es agua, pues! ¡Yo no puedo! ¡Dame su pilófano! ¡Prépien! ¡No! ¡Estamos disparando! ¿Cómo? ¿Pero cómo congelo esa agua? ¿Puedo subir hasta allá? ¡Oigan, atención! ¡Ostras! Actualización del objetivo ¡Para salvarlo hay que destruir la fuente de sus otras formas! ¡Convence a Rocket de entrar al agujero! ¡Ah! ¡A huevo tienes que entrar! ¡Vato! ¡Métete ya por aquí, por favor! ¡Por favor, Rocket! ¡Tienes que volarla desde dentro! ¡Rocket, por favor! ¡No! ¡Me quiero morir disparando que ahogamos! ¿Y qué tal Groot? ¿Eh? ¿No puede ser una opción? ¿Vas a dejar que Groot se muera? ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Rocket! ¡Tienes que superar tus miedos, Rocket! ¡Métete ahí, por favor! ¡No nos lleve la culpa! ¡Métete! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Paya este baboso! ¡Todo bien, todo bien, todo bien! ¡Todo bien que tú puedes hacerlo! ¡Calla pocas que puedes contra mí! ¡Chirroquet baboso! ¡Para tomar por saco! ¿Y tú qué, babosa? ¿También? ¿Te crees mucho? ¡Ven para acá, infeliz! ¿A poco se creen mucho? No, no estoy peleando con ustedes No porque no pueda Sino porque Son demasiado fáciles ¡Ahorita me lo cargo yo! ¡Déjamela! ¡Ven para acá, infeliz! ¡Ya está! ¡Yo soy el Groot! ¡Buenísima, Rocket! ¿Te la sacaste? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, licenciado! ¡Rocket! ¡Te amo! ¡Máginas! ¡Fue un montón! ¡Rocket, amigo! ¡Sí, sí, sí! ¿Podemos salvar a nuestro Drax, ya? Superaste tus miedos A ver, no sé, piensa, Superman Muy, muy caliente Creo que quiere que saltemos a la gocea Adam Warlock, bueno Puede que no sepa qué buscamos Porque hay un Adam Warlock malo Pero sé que está ahí Bien, terminemos con esto No quiero haberme mojado para nada Vamos para allá ¡Salte! ¡Au, cuida, 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 cuida! ¡Ostras! ¡Oh, oh, oh! ¡Oíste eso, Gwen! ¡Tu hija se vuelve más fuerte! ¡Uh! Estoy orgulloso de mi niña ¡Uy, qué bonito es esto! ¡Mira el niño! Por ahí no es Por acá tampoco es Hay que hacerlo por Drax De desescalar No se les da bien No me importa lo que hay ahí abajo Si puede ayudarnos a recuperar A nuestro katateano malucurado Yo me apunto Al igual que el resto de ustedes Espero Vamos, muchachos Somos los malditos guardianes De la galaxia ¿En serio? ¿Así hablo yo? Es que ya escuchaste el discurso Muchas veces Después Gamora dice algo como ¿Vamos a necesitar a Drax? Ajá Y después el paludito dice ¡Va, va, 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 va Ahí es esto ¿Es una cristálida? Les dije que nos iba a ofrecer como comida A un insecto gigante O quizá ella es el insecto Y eso es ¡Una especie de saco digestivo externo! Sí, sabes que esto es A ver Una fotito No me tarda A ver, ¿qué pex? Claro, ¿verdad? Pero aún así se tiene que volver más raro Esto es un tro... Un trono ¡Qué asco! Díganme que Drax es el único que tiene que ir en ese saco asqueroso Veo que el pastor encontró un nuevo compañero ¡¿Cómo?! ¡Ostras! No te pases de lanza No, no, no No lo combatan No lo combatan No lo combatan No le vas a hacer nada ¡Wow! ¡Estúpidos seguidores! ¡Tranqui, tranqui, 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 tranqui! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡No somos parte de la vaina esta de la iglesia! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Estamos aquí de chill! ¡Ey! ¡De chill! Yo sabía que no estaba muerto ¡Quietos, quietos! Todos tranquilos ¡Somos compas! Tranquilo, 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 tranquilo ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ey, ey, ey! ¡Bájenle, bájenle, bájenle, bájenle! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo ¡Somos compas! ¡Ay, es este! Bien, Dunde Verde ¡Tu turno! ¡Somos compas, somos compas! Bueno, Drax no ¡Te encontré! Tienes magos ¿Pero qué clase de truco es este? Son fantasmas que viven en tu mente, gruñoncito ¡Tranquilos, chicos! ¡Es él! ¡Aaron Witchcraft! ¡Witchcraft! No Es Ethan Warzone Witchcraft Adam Warlock ¡Ese! ¡El señor Dios Dorado! Un segundo Él es la deidad que decía el viejo para estar muerto se ve decente No fueron enviados por el pastor ¡No, no! ¡Somos compas! ¿Nosotros? ¿Con Raker? ¡Ni en drogas! De hecho, intentamos detenerlo ¿Ves? Somos amigos ¿A qué le digo? Somos tus amigos Bien, Fortachón Andando ¡Vamos! ¡Todas nuestras muertes ya pasaron! ¡No te pases de p... ¿Y si? Adam Marlito 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 Warlock ¡Ah! ¡A perro! ¡Ay, no! ¡Raker tiene a la mitad de la... Quiero la foto esa en la que estábamos todos O una de Adam Warlock ¡Oh, perro! ¡Es el maldito Adam Warlock! ¡Mantis cree que puedes curar a Drax! ¡Ay, men! Digo, viendo acá la cámara ¡Ah, buenísima! La habilidad de sanación es un mal bajo un manto Un truco que juré jamás repetir ¿Alguien me traduce lo que dijo? Dijo que no Mi aislamiento es la única protección que puedo ofrecerles No, no esta vez, Doradin Las piezas deben volver a unirse Todos deben completar el rompecabezas ¿Y eso pasará...? ¿Aquí? Por supuesto ¡Wow, wow, 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 wow! Oye, espera Vamos a hablar... Bueno, ya estamos adentro Prueba de fe ¡Carajos! Es como el principio de Odisea del Espacio ¡Sí, ¿verdad? Bienvenido al plano astral, Roncalor ¿Nos teletransportaste? No, no No, siguen estando cómodos conmigo. Solo mezclé sus mentes. Uh, me gusta. ¿Mezclaste nuestras qué? Yo no accedí a esto, viaja planos. Lo de pedir permiso no es lo suyo. Solo se limita a decir bastante segura y el destino de la galaxia. No te enojes, Dios dorado. Este lío lleva escrito tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Pensé que él era la cura para Drax. La cura y la causa pueden coexistir. Es una cabeza esto. What the fuck. Es Drax. Es la pelona del Drax. No te pases de lanza. ¿Señores? ¿Ese es Drax? Sí, sí, sí. Es Kratos. Así que vamos a entrar a la cabeza de Drax. Literalmente. Literalmente. El gente verde está ahí dentro. Tienen que encontrarlo en el celo de que regrese a la realidad. Pues, gente. Por aquí vamos a ir dejando el episodio. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, bandita. Y chao, chao. Ve nomás. Tremenda miniatura. No sé si sea miniatura, pero una fotito sí. Entrando a la mente de Drax. Claro que sí. Vámonos, banda. Suscríbete al canal.